¡Uff! Pues ya está. Tapete hecho. Así luce y así lo vais a ver. Este es el primer tapete que hago en casa, que lo tapizo. La primera vez que tapizo algo, la primera vez que uso una grapadora de estas potentes, la primera vez que pongo tachuelas... En fin, toda la primera vez. Podría haber quedado mejor, de hecho, sobre todo por esta parte, aunque está sin terminar, porque todavía le tengo que poner una telita por detrás para que esta parte quede un poquito mejor. Y además le voy a poner unas tiras de velcro a estos dos lados porque la idea es que esto vaya encima de un pie de teclado, que también irá con velcro y se podrá sujetar y quedará firmemente adherido a ese pie de teclado. Además, también se puede usar para poner encima de una mesa o lo que fuere, y el velcro no lo estropearía. ¿Material que he usado para esto? Pues, obviamente, una tabla una tabla de 60 x 40 tiene como un centímetro más o menos de grosor, o quizá un centímetro y poco. La compré en Leroy Merlin y creo que no recuerdo si costaba 6 o 11 euros porque estaba entre 2 y creo que costó 6 euros porque cogí la más barata ya que no tenía sentido que cogiese la otra. Sin embargo, esta, no sé por qué, pesaba más. A pesar de ser más barata, tendrá otro tipo de contrachapa o lo que fuere y estaba más barata. Por otro lado, un fieltro de estos, una goma espuma también de un centímetro de grosor aunque ahora, viendo cómo ha quedado el tapete quizá de medio centímetro hubiese quedado incluso mejor porque entre la goma espuma y ahora esta tela que es más o menos gruesa se me hunden bastante las manos y no me gusta que tenga tanta profundidad. Así que, quizá medio centímetro hubiese sido más que suficiente. También la tela. Es una tela, no sé, no me acuerdo el tipo de tela que es, pero es de esta que dibuja. Quería que dibujase un poquito, que deje de silueta porque la verdad es que me parece, me gusta el tacto. De este color, como casi tapete, pero tirando más al verde sin que fuese tan verde botella como a veces suelen ser los tapetes. Y por último, unas tachuelas estas vienen un montón así que se pueden usar para hacer más tapetes y aún me han quedado las ganas y son como chinchetas. En un primer momento empecé a comprar chinchetas y pintarlas pero hubiese sido un desastre absoluto así que encontré estas que son así como doraditas, desgastadas y quedan fantásticos. ¿El proceso para hacer el tapete? Pues, bueno, bien sencillo. Recortáis la goma espuma al tamaño de la tabla. Yo lo he pegado, porque así lo vi en un tutorial, lo he pegado cinta doble cara para que quede adherida la goma espuma y que no se suelte. Y encima de ello ya le ponemos la tela elegida también más o menos al tamaño del tapete que sobre bastante porque luego hay que estar recortando y manipulando. Se empieza estirando por los bordes largos y poniéndole grapas en la parte central y importante ponérselo solo a la parte central porque yo hay un momento ya que he cortado me estaba desesperando y se me fue la olla y le pegué por toda esta parte casi casi llegando hasta aquí y todo esto luego lo tengo que descoser para maniobrar con las esquinas. Las esquinas, lo más desesperante de todo, he acabado bastante cansado de hacerlas porque de verdad he intentado que queden lo más perfectas posibles. La verdad es que para ser el primero no me quejo, no han quedado mal del todo. Sin embargo, bueno, podrían haber quedado estas puntas que se expresaban aquí, podrían quedar un poquito más para adentro, un acabado un poquito más elegante, pero esto es lo que ha sido. Sobre todo el tema de las esquinas, si lo hacéis en casa, llegad con bastante tela, que eso si cortáis con bastante, o sea, si cortáis las dimensiones bastante más amplias de la tabla, perfecto, pero luego sí que es verdad que no os de miedo cuando estáis ya ultimando los detalles recortar bastante porque si queda mucha tela es muy difícil primero maniobrar con ella y luego es muy difícil meterla a hacer estos pliegues porque si sobresale mucho te va a quedar muy grueso luego hay que estar estirando para que quede tensa y esa es la parte más delicada que obviamente ahora con esta experiencia si vuelvo a hacer un segundo tapete quizá con, ya os digo, con una goma espuma, con un grosor un poquito más bajo ya he aprendido y más o menos he calibrado el tema de las esquinas, pero sí que es cierto que esa es la parte más delicada que hay que tomarse con paciencia y hacerlo poquito a poco y con un poco de esmero. Yo os digo, esto está sin acabar hay que darle aquí otra hay que poner otra telita que será más o menos esta misma la que me ha sobrado ponerlasla por encima y luego las tachuelas pues importante si la tabla es de un contrachapao que es fácil hincarlas mejor porque si no esto del martillo es un absoluto horror os voy a dejar un vídeo de un rato solo para hacer como la mitad de una hilera me he tirado casi como 10 minutos tratando de clavar esto luego ya le he pillado un poquito más el callo y como la práctica hace el maestro pues poquito a poco ya ha ido más rápido pero la verdad es que esto me ha servido para valorar el precio de muchos de estos tapetes que se tapizan y se hacen a mano en tiendas por ejemplo hay una que es PropDog que a mi me gusta bastante pero ahora desde el Brexit como te cobran aranceles pues compro menos me gusta mucho esa tienda y venden unos tapetes tapizados fabulosos de este estilo además puedes personalizar la medida hay unos ya estándares puedes elegir el acabado de atrás el acabado de delante creo que no pueden tachuelas pero es básicamente esto es esto y son unos precios bastante elevados de 100 libras 120, 80 y dices tú bueno y que tiene esto pues si tiene trabajo tiene curro si os queréis animar ya os digo obviamente es una inversión que puede ser tanto como comprarte un tapete pero ya teniendo las herramientas y sobre todo la goma espuma que he comprado creo que eran 7 euros me venía o sea puedo hacer perfectamente 8 o 10 tapetes lo puedo hacer es una inversión que si os juntáis con unos cuantos de la asociación pues sería interesante hacerla y así os entretenéis una tarde lleváis cada uno un tapete estupendo pero si no a nivel individual o si no es para producir para vender yo creo que no merece mucho la pena a no ser que ya las herramientas las tengas yo lo he comprado todo he comprado la grapadora he comprado las cachuelas he comprado la goma espuma he comprado esto la tabla en fin el martillo obviamente lo tenía en casa pero obviamente y no tan obvio porque me he pasado mucho tiempo usando un destornillador y martillo del mismo modo uno por el mango y otro para esto atornillar así que bueno ha sido una maravilla comprar esto y ya os fijáis que tampoco es nada del otro mundo así que ya os digo si os apetece hacerlo escribirme en los comentarios mandadme fotos a magia.eduardo.gemil.com que me hará ilusión verlas yo sé que hay alguno del grupo de Hopfinser de la web de cursosdecartomagia.com Gerard que si me estás escuchando o viendo pues sé que tú te has animado a hacer algo así con un pie también y te dije que yo tenía en mente hacer un vídeo casi casi la mitad porque la otra mitad será ponerlo al pie de piano pero no al pie de teclado pero no tiene no tiene ya mucho misterio ya os digo esta parte me queda por terminar pero esto ha sido el proceso muy frustrante de hacer este tapete pero ya ha quedado ya ha quedado resuelto espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo chao